Mientras estoy esperando, que por cierto, oigo la puerta y me parece que ya entra. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues mira, aquí encantada de saludarte. Bueno, pues vamos a tomar hoy unos gazpachos. ¿Unos gazpachos? Sí. ¿Gazpachos o gazpacho? Porque yo tenía entendido que no era lo mismo una cosa que otra. Pues tienes razón, porque gazpacho es el condimento que todo el mundo ha lavado y que doña Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, la puso de moda en la corte parisina. Pero que es un condumio que los labradores y los segadores de Andalucía, pues estaban ahí preparándolo, sobre todo con ajo, porque el ajo, fíjate que la señora esta tan famosa del futbolista decía que Madrid tolía ajo. Pues bueno, toda España huele a ajo porque el ajo casi participa en todos los platos que hay en nuestras regiones. Y claro, en el gazpacho no puede faltar el ajo. Por supuesto. Oye, hablando de ingredientes, a ver si me puedes aclarar una duda. Yo tengo entendido que dependiendo de los diferentes ingredientes, el gazpacho recibe diferentes nombres según la región de Andalucía. Pero el otro día, en cierto restaurante, cuyo nombre no voy a mencionar, quisieron venderme un gazpacho con bogavante. ¿Qué es? Eso como casa. Esto es para cobrarte más caro. Igual como es poner el gazpacho con caviar o el gazpacho con jamón. Todo esto son, bueno, te voy a decir el nombre chiquitín. También, animaladas, inventos, proyectos para poner en la carta el gazpacho más caro. Porque el gazpacho es una majada de ajo, de tomate, de pimiento, todo bien machacadito y luego con agua fresca, bien adobadito y ponerlo en un cántaro, en un botijo y beberlo cuando uno tiene sed. Entonces, las vitaminas y todas las cosas importantes que tiene, el gazpacho fortalece el trabajo obligatorio del señor que ciega. Todos los demás condumios son alaracas para cobrar más caro el plato, cuando es un plato popular y que no tiene nada que ver lo que nos sirven en muchísimos lugares con el gazpacho auténtico. El gazpacho deriva del ajo blanco, porque el gazpacho es muy moderno. Del año 1492, 1500, cuando empezaron a llegar los tomates, los pimientos con colón, con las carabelas. Y esos condumios pues ayudaron, porque llegaban las carabelas por el río Guadalquivir hasta Sevilla. Entonces empezaron a mezclar todas esas cosas. Pero antes, antiguamente, hacían el ajo blanco. ¿Y de qué se trata? Pues de ajo molido de almendras, también haciendo una masa con pan, que el pan es muy importante, pero remojado. No esos picatostes que nos ponen para adornar la taza. No, no, no. Es el pan mojado para que haga masa, condimento. El ajo blanco que es propio de Córdoba. Y el salmorejo. El salmorejo, ya no os recuerdo. Mira, es tan difícil acertar. Hay tantos gazpachos como domicilios, hogares y abuelas, hay en toda España. Por lo tanto, no vamos a decir una receta. Cada uno se puede inventar el gazpacho que quiera, mientras no haga barbaridades, como las que me has comentado antes, que hay gazpachos como... ¿Langostas, has dicho? Bogavante. Ah, Bogavante. Bueno, si te quedas más tranquilo, me pedí otra cosa. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no me pides a mí? Bueno. ¡Ay! ¡Qué bueno es el gazpacho! El gazpacho galiano son los gazpachos galianos. Yo le estaba dando vueltas. Que se hacen en Albacete, en Castilla la Vieja, que se hacen con Perdiz Torcaz, con, vamos a ver, con Liedre o con Conejo de Bosque. Y se sirven con un panácimo, porque esto nos viene ya de los judíos. Y que además tiene su enjundia, porque se hacen una cazuela, se sirve caliente, es gazpachos de invierno y se cogen, en vez de con los dedos, pues se cogen con ese panácimo y se empiezan a comer todos juntos de la misma cazuela. Oye, pues si te parece, ¿vamos a disfrutar de este gazpacho? Sí, porque le tengo que avisar al cocinero que falta la sal, el vinagre y el aceite. Y eso cada uno se lo tiene que poner a su gusto, que para eso estamos los locos de la cocina. Pues vamos. Oye, ya para terminar, unos consejos imprescindibles para tomar un gazpacho delicioso. Primero me has de decir si has disfrutado con la primera taza de gazpacho. Me ha encantado. Pues bien, yo creo que después de comprobar que lo mejor que hay para dar los tropezones al gazpacho, que no son necesarios, porque el auténtico gazpacho se tiene que tomar en botijo, como los segadores, pero en un restaurante se tiene que tomar en un tazón de porcelana. Entonces están el pimiento, la cebolla, el pepino. Jamás, jamás de los jamases has de poner huevo duro. El huevo duro es, vamos, lo contrario a un buen gazpacho. Los torreznos o pan frito, tampoco. Lo que has dicho antes, el bogavante, la langosta. Enfriarlo con hielo, jamás de los jamases. Y después, indiscutiblemente, ya no tomarlo en tetabric. En tetabric, no. Y lo siento mucho, pero es que cuesta tan poco hacer un gazpacho. Ya lo has visto, ¿no? Pues así estamos. ¡Viva el gazpacho! ¡Viva! Advertencia. Usted ha visto cómo se prepara un gazpacho. Cada casa tiene su receta. Pero yo le recomiendo que en vez de hacerlo majado, lo haga pasado por el túrmix. Pero no se olvide que esto es lo más importante, de mojar completamente o empapar el pan con un poquito de vinagre. A su gusto. En el punto justo. Éxito seguro. El primer i Cine de Chia El primer i Cine de Chia